Estudia Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo en la Fundación Universitaria San Mateo. Vela por la integridad física, mental y social de cada trabajador. Como ingeniero en Seguridad y Salud para el Trabajo de la Fundación Universitaria San Mateo, podrás asesorar sobre planes y programas de seguridad y salud para el trabajo, inspeccionar las condiciones sanitarias y locativas de cualquier tipo de organización, elaborar e implementar las actividades del Programa de Seguridad y Salud para el Trabajo de la empresa según normatividad vigente. Siendo Ingeniero en Seguridad y Salud para el Trabajo de la Fundación Universitaria San Mateo, te puedes desempeñar como Director o Gerente de Sistemas de Control de Calidad o Salud Ocupacional. Podrás ser analista, inspector de Sanidad, Seguridad y Salud para el Trabajo o un funcionario en el Área de la Salud Ocupacional y Seguridad. Ventajas de Estudiar el Programa en la San Mateo Estudiar Ingeniería en Seguridad y Salud para el Trabajo en la San Mateo, te acercará a grandes oportunidades de desarrollarte en el campo de la investigación, así como un acercamiento a programas de internacionalización. Además de aprender una segunda lengua y aprovechar los convenios suscritos con más de 100 grandes empresas para las prácticas empresariales. ¡Decídete! Conviértete en Ingeniero en Seguridad y Salud para el Trabajo de la Fundación Universitaria San Mateo y forma parte de los profesionales con visión que impulsan la economía del país. ¡Suscríbete!